Porque el asombroso es para todos Con la serie Galaxy A le vamos a actualizar Ya está anocheciendo, ni la cámara ni la batería le va a servir Compra tu nuevo serie Galaxy A, captúralo todo en modo asombroso Sistema de seguridad, actualizados por años Y haz tu mejor jugada Obvio, es Samsung